Un panda gigante en el zoológico de Tokio dio a luz a un cachorro, reportó este lunes el operador del parque, cinco años después de que su primer crío murió poco menos de una semana de haber nacido. La hembra de 11 años, llamada Shin Shin, que reside en los jardines zoológicos de Ueno, dio a luz la mañana de este lunes. El sexo del recién nacido se desconoce hasta el momento. Un funcionario del zoológico aseguró que tanto la madre como el bebé están en buena salud, y añadió que se ha visto a la madre cuando toma al pequeño con la boca. Shin Shin fue vista apareándose con un panda llamado Ri Ri el 27 de febrero y había estado mostrando signos de embarazo, incluyendo pérdida de apetito, alrededor del 16 de mayo, lo que llevó al zoológico a sacarla de la vista pública. Ella comenzó a moverse sin descanso dentro de su jaula desde el sábado, y el zoológico confirmó la llegada de la cría este lunes. Notimex.